... José Rucci, 45 años, casado, dos hijos, de San Nicolás Provincia de Buenos Aires. Es el nuevo secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Noticiero 13 va a recoger su opinión cuando se encuentra rodeado, a su izquierda por Francisco Prado y a su derecha por Vicente Roque, que fueron sus antecesores en tan importante caso. Señor Rucci, dos palabras con respecto a lo que ha ocurrido hoy aquí y que ha significado en alguna medida la reunificación de la clase trabajadora argentina. Bueno, yo pienso que hoy acá se ha producido uno de los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos, dado que esto va a posibilitar al movimiento obrero gravitar como fuerza en los grandes acontecimientos del país. Bien, será el punto de partida del movimiento obrero argentino ahora unificado en esta instancia que vive el país. Bueno, nosotros hemos superado un gran problema que se debía a ciertos inconvenientes, por supuesto salvables, que imposibilitaban lograr la coincidencia. Eso ha sido superado y en consecuencia entendemos que ya coincidiendo en los objetivos nos va a permitir reunificar las fuerzas y en esa forma a través del Consejo Directivo establecer un plan, no un plan de lucha, sino un plan programático que alcance no solamente, vuelvo a insistir, al movimiento obrero en sí, sino que incluso esté destinado también al país mismo. Señor Rucci, en este momento, una de las cosas que más son motivos de discusión en el país está referido a lo que es interés nacional y a lo que es interés antinacional. ¿Cuál será la posición de la CGT en esta discusión? Bueno, la posición de la CGT no puede ser otra que defender la soberanía que viene a constituir el patrimonio del país. En este caso, somos perientes partidarios de que la industria nacional particularmente intervenga dentro del esquema económico del país. Con respecto al futuro inmediato, señor Rucci, así como la CGT que representa los intereses de los trabajadores, hay otro tipo de organismos y entidades que representan otros sectores de la vida nacional. En el caso que haya identidad y objetivos, la CGT está dispuesta a abrir sus puertas y entrar en el diálogo. La CGT, mejor dicho, los trabajadores. En ese aspecto no le asiste en su espíritu ninguna intención sectaria, sino como parte importante del país, considera que todo lo que haga a la vida del país y todo lo que haga a los intereses del país, indudablemente la CGT no tiene inconveniente de abrir el acuerdo. Yo quiero que usted me diga, si a su criterio, lo que se logró esta noche acá, que como usted dice, es un acontecimiento realmente fundamental, es un acuerdo circunstancial de dirigentes o es una unidad sólida de la clase trabajadora. Bueno, el Congreso lo constituyen delegados de distintas partes del país, que están en permanente contacto con lo que se denomina las bases. En consecuencia, esta resolución no ha sido tomada a nivel de dirigentes, sino que es la voluntad soberana de este Congreso. Los dirigentes, indudablemente, no han hecho nada más que cumplir con el supremo mandato de este Congreso, que reclama por sobre todas las cosas la unidad. Pensamos que aquí no se ha dado la unidad declamatoria, sino que aquí se ha dado la unidad positiva, la unidad real, no de dirigentes, sino que del movimiento obrero en todas las integraciones. Bien, señor Prado, dos palabras sobre lo que acaba de ocurrir. Bueno, es un acontecimiento muy importante y yo aprovecho aquí para felicitar a Rucci, como nuevo secretario federal de la CGT, a quienes lo acompañan en este periodo que se inicia hoy y creo que se ha celebrado realmente hoy un acto muy importante. Que tengan las vidas los trabajadores, que se ha logrado la unidad total del movimiento obrero, cosa que hace mucho tiempo desgraciadamente no teníamos. Gracias, señor Roque. Bueno, acá el compañero Rucci ha dicho con bastante acierto, un pensamiento muy cierto. Yo creo que es el hecho más positivo que ha tenido el país en este último tiempo. Nos queda a nosotros, especialmente el compañero Rucci, a quien nos ha tocado acompañarle de alguna forma en la conducción de este nuevo periodo que se va a iniciar en la CGT, una enorme responsabilidad. Esperamos que con la fe y la confianza que sientan los trabajadores y sus dirigentes podamos salir al paso y dar hechos positivos para el país, especialmente para los trabajadores. Gracias. Muchas gracias, señor. Gracias.